A ninguno podrás negar que te quiero, que te di todo el corazón y mi vida Que tú eres todo mi amor y mi encanto, que te celo porque no quiero perderte Yo no sé por qué tú me dices ingrato, si tú sabes que mi cariño es sincero Que me des la razón a mí es lo que espero, para entonces junto a ti vivir feliz Para entonces junto a ti vivir feliz A ninguno podrás negar que te quiero, que te di todo el corazón y mi vida Que tú eres todo mi amor y mi encanto, que te celo porque no puedo perderte Yo no sé por qué tú me dices ingrato, si tú sabes que mi cariño es sincero Que me des la razón a mí es lo que espero, para entonces junto a ti vivir feliz Con tu cuento tú no me engañas, tú no me engañas mi vida no, tú no me engañas mi amor Con tu cuento tú no me engañas, tú no me engañas mi vida no, tú no me engañas Con tu cuento tú no me engañas mi vida no, 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 tú no me engañas mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me engañas, mi amor, con tu cuento No me engañas, con tu cuento